noticias de venezuela hayan sin vida a coronel de la fama en su residencia en aragua está muy extraño muy misterioso todo lo que está ocurriendo con los militares específicamente altos mandos en venezuela que están muriendo de manera misteriosa y que dirá bladimil padrino lópez al respecto hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros maría corina machado pidió a los ciudadanos apoyar a los testigos en los centros electorales es un día de vigilancia y mucho trabajo iniciamos con las noticias más impactantes más relevantes de venezuela un funcionario de la fuerza armada nacional bolivariana fan fue localizado sin vida en el interior de su vivienda en el estado aragua según el reporte del periodista daniel colina la víctima sería el coronel del ejército alonso martínez goitía quien fungía como director del liceo militar gran mariscal de ayacucho el cuerpo del oficial presentó un disparo en la altura de la cien detalló el comunicador la persona responsable de dispararle al funcionario de la fan habría utilizado una pistola tipo sic sour calibre 9 milímetros serial b 00 38 75 los sellos se registraron en la urbanización la placera torre p apartamento 41 en maracay estado aragua las autoridades recibieron el reporte sobre la muerte del funcionario por parte de luis adrián martínez goitía hermano del coronel en otro caso este pasado sábado 13 de julio del 2024 el cadáver de un funcionario de la policía nacional bolivariana fue localizado en la vía pública de manera extraoficial se conoció que la víctima identificada era como naudi alexander gallardo de 59 años de edad asimismo se conoció que el efectivo está adscrito al cuerpo de la policía nacional bolivariana en portuguesa hay un misterio oculto detrás de todo esto lo que le está ocurriendo a los militares y también una de las preguntas serían que están viendo estos militares porque hay algo muy extraño en contra de ellos para quitarlos del camino maría corina machado pide a los ciudadanos apoyar a los testigos en los centros electorales es un día de vigilancia y mucho trabajo la líder de la oposición maría corina machado exhortó a la ciudadanía mantenerse en los centros electorales durante toda la jornada del 28 de julio para que los testigos sientan el apoyo de la población como cada lunes la fundadora de 20 venezuela instó a las personas organizarse con familiares y amigos para cumplir con esta meta ponte de acuerdo con tus panas para turnarse y que a lo largo de todo el día nuestros centros estén acompañados para que nuestros testigos sepan que están ahí comentó igualmente pidió a los integrantes de los comanditos cumplir con cada una de sus tareas como llevar comida a los centros o movilizar a los vecinos a partir de las 6 pm todos tienen derecho a participar en el escrutinio que es un acto público papelito por papelito vamos a contar los votos y nos vamos a quedar ahí es un día de vigilancia mucho trabajo hemos luchado por 25 años por este momento y el momento llegó indicó que el mismo 28 de julio comenzará una nueva era en venezuela donde serán todos iguales ante la ley escuchemos lo que dijo maría corina machado y sólo dos semanas Cuidarlo en familia. Ponte la puerta con tu familia, con tu vecino, con tus amigos, con tu país. Para turnarse y que a lo largo de todo el día nuestro centro esté acompañado y que todas las personas que están trabajando aquí como parte de la plataforma 600 CA y los testigos sepan que están bien y acompañados por todas las vecindades electorales. En este lugar, muy importante. Si formas parte de un comandito, ya sabes que tienes otras tareas como ayudar a llevar la comida a los centros o la movilización de algunos de los vecinos. Cumple tu tarea. Cuarto lugar, tu teléfono, esa es tu herramienta. Registra todo lo que pasa ese día y haznos llevar la información a través de mis redes sociales, de las redes sociales de la Venezuela y de las redes sociales de Marcos con Venezuela. arroba con VZLA comando, arroba con VZLA comando y también en nuestros comanditos, arroba comanditos VZLA. Toda la información que tú veas, las colas, cualquier incidencia, haznosla llegar. Y por último, muy importante, tú vas a apuntar tu voto. A partir de las seis de la tarde, todo el mundo tiene derecho a participar en el escrutinio, que es un acto público, así establecido en el artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Papelito por papelito, vamos a apuntar los votos y nos vamos a quedar allí. En un día de vigilancia y mucho trabajo, hemos luchado 25 años por un momento y el momento llegó. Ahora te toca a ti, como ciudadano, como venezolano, votar y hacer valer tu voto. A partir de ese momento, empezará la nueva era. Vamos a lograr unir un país donde todos seremos iguales entre la ley, donde nos vamos a abrazar, donde vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa y donde tendremos un país en el que nos sentiremos todos orgullosos de ser venezolanos. Tenga en la seguridad, vamos a votar, vamos a ganar, vamos a curar y vamos a acelerar. El mundo con San Diego Rubia será el próximo presidente. Nos vemos en solo 13 días. Lo vamos a ver. Gracias.